Sí, el Maduro está enterrado, pero antes de eso, él va a ver un aviso. Va a ver un aviso que si él no entrega eso, puede perder la vida. Yo quiero que el pueblo de Venezuela sea liberado en esa dictadura. Yo no soy de Venezuela, ni cuaiteano. Y mira, yo sería el líder y el defensor del pueblo de Venezuela para liberar a Nicolás Maduro. A la buena. Si él quiere ir a la buena, se va a la buena. Si él quiere ir a la mala, a la mala se va. Eso lo estoy haciendo humanitariamente porque a mí me duele lo que le está pasando al pueblo de Venezuela. Yo estoy en contra de lo que él está haciendo porque él es un ser humano. Si yo quisiera, yo lo voy a matar de una vez. Porque quién lo va a matar en la helada. Pero antes de eso, él va a ver un aviso. Antes de los once días, él va a ver un aviso. Ya la gente está clara de eso, ya yo saben. Ahí va a decir, coño, lo que está diciendo el brujito en Santo Domingo de Beida. Como te digo, la última palabra para él morir, lo tiene él. Si él dice, no voy a entregar, esa es la palabra, es la sentencia de su muerte. Porque hay veces, tú le haces una brujería a una persona, es la misma persona que se mate. Usted no hace nada, simplemente tú en boca algo. Entonces, todo está en manos de Nicolás Maduro. Sí. Como te dije, todo tiene oportunidad. Esa vela y los velones significa, ya aquí donde él está, en ese altar, es como lo estamos velando. En el tiempo de Nicolás Maduro, siempre hay oportunidad. Usted no puede matar a una persona porque te hizo algo la primera vez. Usted tiene que darle una oportunidad. Si tú lo haces la segunda vez, tú lo haces. Por eso, que en los once días que él tiene, tiene siete días para pensarlo. Entonces, eso es lo que se llama conciencia. Para tu propia vida. El trabajo más fuerte que yo voy a hacer, si no es ese. Porque eso, yo me siento con fe. Y cuando yo veo algo en mi sueño así, y ese trabajo puede llegar, me mira lejísimo. Ese trabajo me puede llegar lejos a mí. Porque la gente va a ver. Y mucha gente me va a conocer porque ese trabajo, mira ahí mismo como él me está mirando, es irreal. Esa aguja. Tú ves dónde están ahí esas aguja, mira. Y en ese güero, eso, el corazón de Nicolás Maduro. Esa cruz, el otro, yo le cogí la cruz ahí muerto. Entonces, ese muerto no va a estar conforme porque yo le estoy cogiendo la cruz. Ok. Entonces, yo cojo esa cruz en el cementerio. Hay nombre de Nicolás Maduro. A mí él no me va a ver cualquier cosa. Ese muerto está ahí atrás de Nicolás Maduro. ¿Sabes? Sí. Ese muerto va a estar ahí atrás. Ahora, la vela, oíste, la vela es para usar y darle claridad al espíritu. Sí. Oíste, darle claridad al espíritu. Ok. Para que veas quién es que le cogió la cruz. ¿Quién es que está ahí arriba? La planta significa la muerte. ¿Tú no ves que es roja? Es esa cuestión blanca, ese panteón donde él está enterrado. El espíritu de él está enterrado ahí abajo. Él puede salir de ese círculo, depende de su condición. Y depende de lo que él dice, coño, yo quiero seguir viviendo. Porque yo veo que él es un hombre que está tan joven. No quiere morir, nadie quiere morir. Esas flores rojas también, eso son cosas que en bocas hay diablo, eso es sangre. Esas son cosas que si él no entrega, que él más o menos puede perder su vida. Y es un hombre que tiene mucha suerte, parece que su mamá era cristiano. Él tiene algo que lo protegía. Por eso que hice el sueño y llegué a sí mismo y le di el aviso de siete días. Porque él también tiene su gente, sí, tiene su gente, Nicola Maduro. Pero en once días, si usted no entrega, mira, usted sería un hombre muerto. Yo defiendo a mucha gente y ayudo a mucha gente. Ahí es que yo voy a ver cuando él ve el aviso que si él no baja la guardia, él tiene el corazón que se entrega en once días y libera el pueblo de Venezuela. Si no, la vida de él va a ser, mira, lo van a matar y lo van a quemar. Allá mismo. Y en el lado de él. Y él no lo sabe.